Efectivos pertenecientes al Grupo de Turismo de la Policía Nacional adelantan verificación de documentación de vehículos que prestan servicios de turismo en la provincia de Ocaña. Durante las recientes semanas, los uniformados de la especialidad exigieron documentos como el Registro Nacional de Turismo, pólizas para el transporte de turistas, certificados de Cámara de Comercio y guías de turismo que deben ser incluidos en el servicio. De igual forma, se sensibilizó a los ciudadanos sobre la prohibición del turismo sexual, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, así como los números de denuncia ante irregularidades y eventualidades en el viaje. 85 personas fueron sensibilizadas.